De vuelta con mucho más de primera página, el viceamoroso primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección sigue con nosotros. ¿Qué pasó? Que no se volvió a hablar, diputado, de la propuesta que hizo el entonces vicepresidente para la área económica, Rafael Ramírez, de la unificación cambiaria. Bueno, una propuesta, ¿no? Que hace, son visiones que tiene personas que están dentro del gobierno en su momento. Yo creo que para ese momento era importante esa propuesta. Pero la economía y la finanza se manejan de una forma distinta. Lo más importante en un sistema financiero es la confianza, ¿no? Y esa confianza se maneja a través de todos los venezolanos, absolutamente todos. Y juega un papel importantísimo los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación se empiezan a involucrar, que ha pasado mucho en Venezuela, especialmente los grandes medios de comunicación escritos, se empiezan a involucrar en la política, se empiezan a involucrar en la situación económica, empiezan a mandar señales que crean angustia dentro de los mercados, no solamente nacionales, sino internacionales, independientemente de la situación cambiaria que se pueda tener. El control de cambio cuando se aplicó, ¿cómo se llama? Cadivi fue un mal necesario, pero un mal que generó más de 34 trimestres en crecimientos consecutivos de la economía venezolana. Si el presidente Hugo Chávez no hubiese tomado ese control de cambio, bueno, las reservas iban apenas por 2 mil millones de dólares ya, y se llevó a más de 30 mil millones de dólares, incluso saliendo de un paro petrolero, saliendo de una crisis económica importantísima que tuvimos los venezolanos, producto de la oposición, porque tenemos que recordar que esos son los mismos actores de la oposición venezolana los que hicieron la desestabilización. Sin embargo, ese control de cambio que todavía está vigente, pero mucho más flexibilizado, permitió el crecimiento económico de nuestro país. Ahora, para esa propuesta de Ramírez, yo creo que en su momento tenía mucha fuerza, pero ya cuando tú ves que hay medios de comunicación metidos que repican la desestabilización por parte económica, especialmente lo que tiene que ver con la desestabilización del dólar, tienes que pensarlo, porque si lo creas así o creas un solo cambio, se te dispararía, y ahí sí afectaría directamente a todos nosotros los venezolanos. En el caso de la medicina, costaría una medicina, un paquete de harina pan, costaría, prácticamente no podría ser comprado por los venezolanos, y el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido responsable en este caso, y ha manejado muy bien eso, y el sistema financiero yo creo que se ha hecho bien, porque aún con el barril de petróleo como lo tenemos, a los empleados públicos, usted que no está viendo, no se le ha dejado de pagar, a los venezolanos de las empresas no se les ha dejado de pagar, o sea, hay bolívares aquí, tenemos dificultades con dólar, pero nosotros afortunadamente cobramos en bolívar. Antes de pasar con los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, que son muchísimos los que han llegado desde bien temprano, usted habla del tema de confianza, por ejemplo, recientemente el vicepresidente para la área económica, Rodolfo Marco Torres, se reunió con inversores de Nueva York, ¿cómo se le pide confianza a un inversor privado y extranjero, cuando por ejemplo no hay publicación de cifras oficiales en Venezuela? Solo por citar una, del tema de la inflación, el Banco Central de Venezuela no lo publica desde el pasado mes de diciembre, ¿no creen ustedes que esta opacidad afecta la confianza de sectores internos y externos en la economía? Bueno, uno que ha hecho reuniones con distintos sectores empresariales, hay confianza especialmente afuera, los empresarios afuera, tienen hasta más confianza que los mismos empresarios venezolanos, porque hay un sector de los empresarios venezolanos, lamentándolo mucho, que piensan más en cómo hacen para, con los dólares que tenga, convertirlo más en bolívares, vivir aquí, pagarle a ustedes, trabajadores de las empresas, un sueldo miserable y ellos pensar cómo vivir en Miami, cómo vivir en Florida, cómo vivir en Europa, con la misma cantidad de dólares que les pagan aquí a sus empresas. En cambio, los empresarios internacionales no están pensando en eso, sencillamente lo que quieren es invertir en Venezuela, como lo están haciendo los chinos, como lo están haciendo muchos europeos, agarrando ese espacio que están dejando los empresarios venezolanos. Tú buscas a cualquier empresario venezolano, yo lo reto, y todos tienen un gran, vamos a decir, prontuario de salidas del país, porque viven allá en su mayoría. Entonces, cuando tú vives allá y tienes tus ingresos en bolívares, lo que hacen es fomentar la desestabilización de la moneda para poder tener más bolívares y vivir con sus mismos dólares allá. Bueno, esa es la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Por eso es que hay dos confianzas totalmente distintas. Un empresario que verdaderamente sea patriota y esté aquí y quiera trabajar aquí, y otro que esté pensando hacia afuera como lamentándolo mucho la mayoría de los venezolanos. Por eso es que estas exposiciones que se están haciendo en Aragua, es por Aragua, es importante, porque ahí tú tienes a los empresarios privados que quieren estar en Venezuela, y bueno, quizás a lo mejor ellos en Miami o Florida harán sus exposiciones para reunirse allá con los banqueros ladrones que se robaron el dinero de ustedes, con esos empresarios vagabundos que están allá, que se han llevado los dólares de todos nosotros, y hacen su show ahí y se sienten contentos. Diputado, ¿qué le parece si a esta hora, 7.23 minutos, nos sometemos a lo que es la opinión de la audiencia que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, estén infolivar, es lista para presentarlo. Gracias, Gabriel, le damos la bienvenida nuevamente al diputado Elvis Amoroso, y le agradecemos respuestas precisas porque es muchísima la participación a través de arroba primera página. Vamos a iniciar con el señor Eliasid Martínez, le pregunta, ¿de qué sirve tener asambleístas si no tienen criterio propio, no aportan soluciones, solo obedecen las malas políticas del gobierno? ¿Qué le contesta? Bueno, esa es su opinión, si él está hablando de los diputados de la oposición, bueno, quizás a lo mejor lo que responde al gobierno de Capri le podrá ser, llame a la gente de Primera Justicia y reclámele. Otro comentario del señor Elias Pernia Luna, saludos al diputado que nos informa a los policías sobre la ley de seguridad social del policía, ¿qué ha pasado? Le preguntan. Sí, está en la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, ahí la preside el diputado Darío Vivas, se han hecho una serie de reuniones, una ley que está buscando de adecuarse a lo que tiene que ver con la prevención no solamente de los policías, sino de todo el sistema de seguridad, yo creo que va en buen camino y ellos están conscientes de eso, que se está trabajando muy bien sobre esa ley. El señor Kervis Peña le pregunta, señor Amoroso, ¿qué gestión ha hecho usted de buena que nos pide a los electores que votemos nuevamente por usted? Bueno, mire, a Elvisa Amoroso podrán decir cualquier cosa, pero de que es un diputado trabajador lo sabe todo el pueblo de Venezuela, pero si usted quiere hablar de Aragua, si usted es de Aragua, bueno, yo voy a decir, usted pasaba antes hasta tres horas, un día viernes, para entrar a Cagua, Villa de Cura, esa zona, y gracias a un distribuidor que yo gestioné ahí, hoy podemos pasar tranquilamente, no solamente ahí, gracias por supuesto al gobierno del presidente Maduro y al gobierno del presidente Tarek, tenemos una mejor calidad de vida, pero también le puedo hablar de los CDI que están en Cagua, la gente de Cagua, para ir a una universidad, tenía que salir prácticamente de ahí, hoy tenemos aldeas universitarias, tenemos un sistema universitario para ustedes los jóvenes, tenemos el drenaje de Cagua que no existía, se lo conseguí yo también, tenemos la manga o el sistema ferial de San Sebastián, tenemos los CDI de San Sebastián, aldeas universitarias en San Sebastián de los Reyes, cuando un muchacho podía pensar que iba a tener una universidad ahí en San Sebastián de los Reyes, la repavimentación de todo lo que es la autopista regional del centro, la autopista quizás cuando usted pasaba antes, se acuerda que era puro hueco, hoy tenemos una autopista gracias a la gestión que hemos realizado nosotros, conjunto con nuestro gobierno nacional y regional, pero también podemos hablar de los sistemas de salud que están en Bellavista, en Villa de Cura, en los Valles de Tucutu, hemos hecho una inversión importantísima para el sector agrario, hemos hecho inversiones importantísimas en lo que tiene que ver con un CDI de alta tecnología en Camatagua, todo eso ha sido gestión del diputado Elvis Amoroso, aparte de todo lo que hemos conseguido para el Estado de Aragua, porque yo lo invito a ustedes, de cualquiera de ahí del circuito del Estado de Aragua, que me mencionen un diputado de ese circuito, porque no se van a acordar, porque era un acuerdo de vago, que lo elegían y nadie lo veía nuevamente, en cambio en mí me van a encontrar ahí en la plaza trabajando por mi Estado, y especialmente por el circuito de cuatro del sur del Estado de Aragua, que en este momento y conjunto son dos votos, que me acompañan esta fórmula el diputado Hipólito, o el candidato Hipólito Abreu, pero podemos darle a usted todo lo que es el trabajo que hemos venido realizando, aparte del trabajo de la Asamblea Nacional, que estamos también a tiempo completo ahí, que lo ha visto todo el pueblo de Venezuela, yo soy un diputado trabajador, los de la oposición, lamentándolo mucho, no trabajan, ustedes verán, independientemente que sean de oposición o simpatizantes al gobierno, evalúen, porque la gente lo que quiere es tener a alguien que lo represente, y las puertas de la Asamblea Nacional, donde ha estado Elvis Amoroso, siempre han estado abiertas para todos los sectores, sea de gobierno o no sea de gobierno, porque yo soy diputado de todos ustedes, y así me voy a seguir comportando en este próximo perquinquenio parlamentario. Diputado, otra pregunta de Arroba Seica Gómez, pregúntele al diputado cómo van a hacer para bajar los precios de los productos, por ejemplo, un par de zapatos, 30 mil, precio justo, le preguntan. No, a mí me preocupa esa situación, a mí me preocupa la especulación que se está dando, es prácticamente insólito lo que está ocurriendo en el país, con esos precios, yo les puedo poner un caso que le tuve que mandar allá parte del gobierno para que inspeccionara eso, yo fui a comprar una cerámica, 4 metros de cerámica, cerraron a las 4 y media de la tarde aquí en San Martín, y regresé porque no eran 4 metros, sino eran 5 metros, a buscar el otro metro que faltaba, y en la mañana cuando abrieron a las 8 y media, la cerámica costaba 1.500 bolívares más el metro ese de cerámica, yo le decía, bueno, pero si yo fui anoche y cerraron aquí, están abriendo conmigo, ah, no, yo se la vendo al mismo precio, dijo el señor, ah, pero eso ocurrió conmigo, pero no ocurre con el ciudadano que está viviendo esta situación a diario, y bueno, yo hago un llamado, verdaderamente, no me compete a mí, porque yo soy ex parlamentario, pero sí tenemos funcionarios que tienen que actuar para sancionar a estos señores, porque esto no tiene absolutamente nada que ver, ni con dólares, ni con nada, sino con una vagabundería y un robo descarado que están haciendo ciertos sectores, y bueno, yo me sumo pues a la angustia que tiene ese señor, porque es la angustia de todos los venezolanos por esta especulación que se está dando. Diputado, por razones de tiempo, un comentario más del señor, arroba Ronald Salcedo, si llegan a perder las elecciones el 6 de diciembre, ¿reconocerían el triunfo de la oposición? Le preguntan. Bueno, nosotros no vamos a perder, ¿no? Pero nosotros somos muy responsables, y eso nos enseñó el presidente Hugo Chávez, nuestro líder, que nos sigue liderando desde allá arriba, y nosotros donde hemos perdido hemos reconocido, el problema son ustedes, que no reconoce, nosotros reconocemos los alcaldes donde hemos perdido, aquí en, ¿cómo se llama?, en Chacao, en Latillo, con el mismo CNE que ganamos nosotros, pero con la diferencia que la oposición es una banda irresponsable, si donde ellos ganan funciona el CNE, y donde nosotros ganamos entonces hay trampa, ¿no? Nosotros somos muy responsables, y aceptamos donde ganamos y donde perdemos, pero en el caso de estas elecciones nosotros las vamos a ganar, porque el pueblo de Venezuela sabe que con la revolución bolivariana hay tranquilidad, hay paz, hacemos todo lo posible por tener una mejor calidad de vida para cada uno de los venezolanos, y bueno, con la oposición lo que vamos a tener es ejerracia, guarimba, quemas de instituciones de salud, guardería, eso es lo que tiene la oposición venezolana, y bueno, usted ve los candidatos de ellos, los candidatos nuestros, y quien trabaja más por Venezuela, independientemente de su color político, independientemente de lo que usted piensa, bueno, nosotros estamos trabajando por el bienestar del país, y la oposición está desaparecida, aparecen solamente cada vez que hay un proceso electoral, acaece a golpe entre ellos para ver quién queda en los puestos de candidato. Diputado, aplico el reglamento interior y de debate de esta entrevista, porque nos queda solo un minuto para finalizar, y me gustaría su opinión respecto de este titular que presenta hoy, el diario Panorama, que ya lo vamos a tener en pantalla, se lee y dice, Leopoldo tiene un plasma en su celda, esto lo publicó en su programa de televisión, el diputado, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el titular dice, Leopoldo tiene un plasma en su celda, acompañan además con fotografía y algunas imágenes, de lo que presentó el diputado Diosdado Cabello, Lilian Tintori, esposa del dirigente Leopoldo López, dijo que efectivamente esa celda que mostraron existe, está en ramo verde, pero que el dirigente poco realmente va a esa celda, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, imagínate, si no va a esa celda, ¿dónde está entonces? O sea, lo que pasa es que ellos son muy mentirosos, ellos van afuera a decirle al país, algo que, al mundo, algo que no es, pues ellos fueron allá con una sarta de mentira, a decirle que estaba ahí, que estaba en una cuestión de dos metros cuadrados, y es mentira, pues, lamentándolo mucho, preso es preso, ¿no? Y la situación de un preso no puede ser la situación como cualquiera de los que están aquí, que están gozando de su libertad, pero esa es la realidad, pues eso es lo que tiene él, ahí están sus cholas, ahí están los videos, porque es una persona que amerita tener cierta vigilancia, es una persona que no es un preso, vamos a decir, común, porque se han dado a la tarea de divulgarlo a nivel mundial, y yo creo que, bueno, es bueno, y ustedes van de ahí descontentos, en las familias venezolanas, en las familias que, por ave o ese motivo, tienen a un familiar detenido, que están en una situación bien delicada, como los centros penales venezolanos, y estos se están quejando, y tienen una serie de beneficios, que yo lamento mucho que esté detenido, lamento mucho que pase por esa situación, pero él se lo buscó, porque fue cómplice, y dirigió una desestabilización, donde ocasionó 41 muertos a Venezuela, y esos familiares, bueno, están deseosos... Mire, diputado, yo me voy a robar 30 segundos, porque a propósito de los temas judiciales que estamos tocando en el caso de Leopoldo López, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el Comité de Postulaciones Judiciales, las sustituciones que están pendientes? Tengo entendido que hay algunos magistrados que estarían pidiendo la jubilación, ¿se va a reactivar este trabajo del Comité de Postulaciones? Bueno, el trabajo del Comité de Postulaciones es permanente, tiene dos años de vigencia, hay cuatro vacantes que tiene el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros, en el momento que hicimos la designación, a finales del año pasado, y en enero de este año, dijimos que íbamos a hacer todo el proceso, se ha venido realizando, y lo más probable, pues, que en el transcurso del día de hoy, por cierto, vamos a una rueda de prensa, a todo el Comité, donde presentaremos el cronograma al pueblo de Venezuela de cuándo se van a designar a estos nuevos magistrados. ¿Y se hará antes de que se hacen funciones esta actual Asamblea Nacional? Bueno, seríamos demasiado irresponsables si no lo haríamos, ¿no? Ese es en esta Asamblea Nacional, y a la Asamblea Nacional que venga le corresponderá a los magistrados que les toque para el año que viene o en ese quinquenio. Nosotros estamos obligados a hacerlo ahora, y bueno, yo que presido ese comité, estoy obligado a presentarle al público todas las credenciales de cada uno de los venezolanos, para que ustedes hagan sus objeciones, para que sea algo transparente, así como ocurrió la vez pasada. No tuvimos ningún tipo de queja en este proceso que se dio la vez pasada, y así tenemos pensado hacerlo ahora, para que todos ustedes sepan cuáles van a ser los candidatos a magistrado o magistrada de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros, Elvijamoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y candidato a la reelección por el PSV en el Estado de Aragua. 7.34 minutos de la mañana, pausa comercial, al regreso mucho más de Primera Página. ¡Gracias! ¡Gracias!